bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías mi gente antes de comenzar vamos a vamos como siempre darle las gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos a todos ustedes a través de este medio a cada uno de ustedes como siempre por su fiel seguimiento compartir los videos y por darle like gracias por el apoyo incondicional eh brindado por cada uno de ustedes a este canal que día tras día más personas que se están integrando porque han visto en este canal han visto en mi persona una una persona valga la redundancia eh que no busca otra cosa que eh el bien de cada uno de ustedes que ustedes eh tomen esto en serio que eh aprendan a a jugar cuando puedan jugar a jugar con moderación con inteligencia y puedan canalizar a través de estas estadísticas canalizar bien sus jugadas y sacarle mayor provecho a la numerología vamos a ver rápidamente eh eh como andan los números eh Fuku eh pero antes vamos a ver los números que tienen más de cuarenta días que no salen en primera en ninguna de las loterías más de cuarenta días que no salen en primera en ninguna de las loterías se lo pueden ver el cero uno cero seis cero siete el trece el cuarenta y dos y el setenta eh siendo el mayor el rey de ellos ese setenta ahí teníamos recuerden el par de cuatro que tenía eh salió a los noventa y dos días noventa y dos días tres meses y pico señores que no salía ese par de cuatro en primera en ninguna de la lotería salió antes de ayer con noventa y dos días eh el setenta tiene ya sesenta y dos días sesenta y dos días tienen setenta y pueden ver ahí los demás eh los demás el tiempo que tienen eh los demás números en días por ejemplo miren ahí ahí le sigue al setenta le sigue el cero seis con cuarenta y siete días y también el cuarenta y dos con cuarenta y siete días aquí al lado pueden ver eh el tiempo en días que no salen en ninguna de las posiciones por ejemplo ese setenta salió salió ayer en segunda o en tercera y pueden ver ahí por ejemplo eh que ese cero siete tiene trece días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías el cero siete cuarenta y cuatro días el setenta sesenta y dos días cero siete setenta eh esa su número ahí volteado y el derecho al derecho y al revés bastante tiempo no salen en primera en ninguna de las loterías vamos a ver mi gente rápidamente los números Foucault que tenemos ya unos cuantos días que no vemos en la Leisa en la Leisa ahí tenemos el seis cinco y el ochenta y uno seis cinco ochenta y uno vamos a ver el tiempo exacto ahí lo pueden ver el tiempo en días que nos salen estos números en primera en la Leisa seguimos con la gana más ahí en la gana más eh se integra ahí teníamos hace tiempo el cincuenta y ocho y salió hace ya unos días se integra a la gana más el cincuenta y tres eh vamos a verlo aquí a ver el tiempo exacto en día que no tienen vamos a buscarlo aquí cincuenta y tres en la gana más tiene eh trescientos setenta y cinco días por lo que es un integrante nuevo en la lista de los números Foucault de la gana más en la nacional lotería nacional ahí eh nos quedan el veintisiete y el treinta y seis como ustedes saben mi gente ya ese treinta y seis con novecientos cuarenta y cuatro días novecientos cuarenta y cuatro días que no sale el treinta y seis en la lotería nacional eso no tiene mamacita como dice no tiene nombre va rumbo a la a los novecientos cincuenta días ese treinta y seis que no sale en primera en la lotería nacional New York tarde ahí eh tenemos el setenta y dos y el ochenta ese es ese ochenta que hace unos días se integró a la lista eh de los números Foucault de la New York tarde el ochenta salió ayer pero no fue en la New York tarde me parece que no vamos a comprobar eh no fue en la eh en la quinera pared salió el ochenta eh ahí tiene tres ciento nueve días en la New York tarde seguimos con la New York noche los números Foucault de la New York noche ahí tenemos el cero cuatro que se integra mi gente a la lista de los números Foucault vamos a ver ya qué tiempo tiene eh New York noche trescientos ochenta y cuatro días para el cero cuatro en la New York noche que no sale en la real en la real ahí tenemos eh cinco números es la lotería que más número tiene ahí tenemos en la real tenemos tres cero seis tres tres ocho tres noventa y dos y en noventa y cinco y viene aquí el tiempo que tienen en días que no sale en la primera en la real miren en ese noventa y cinco ya con setecientos trece días que no sale en la real en primera en la loteca que una vez fue una vez fue nuestra lotería modelo eso eso es para que ustedes vean mi gente qué tan cambiantes son los números miren ustedes recuerdan que esa loteca no guardaba números y ya fíjense ya tiene ahí ya tres números que pasan de cuatrocientos días que no salen así son los números la magia de los números se llaman a eso la magia de los números pueden ver ahí qué tiempo tienen exactamente que no salen en la loteca estos números y vamos a concluir ahí con los números fuku vamos a seguir más adelante o vamos a vamos a hacerlo rápidamente en este mismo vídeo vamos a ver miren aquí los números que el día de ayer el día de ayer tiraron en primera el tiempo que tenía que no salían en esa lotería que salieron y el tiempo que tiene que tienen que no salen que no salen que tienen que no salen en las demás loterías miren por ejemplo ese ese 20 que salió ayer en la loteca ahí tenía tenía ahí 17 días 17 días que no salía en la loteca el 20 pueden ver que en la real tiene 237 días ese 20 señores prácticamente ha salido en todas las loterías menos la real tiene 237 días no sale en la real el 20 recuerden que siempre en este rango de fecha de cada mes del 20 al 29 salen mucho los números los números que comienzan con dos o sea los 20 20 21 22 así que hay que dar el seguimiento a esto ya ayer salió el 20 y el 29 se van a dar cuenta que en este rango de fecha es el rango de fecha donde más salen esos números según las estadísticas o sea en estos días del mes salen mucho los los números los números que comienzan con dos o sea los 20 20 21 22 así que vamos a dar el seguimiento a eso pueden ver entonces que ese 20 tenía tenía justamente 20 martes que no salía en ninguna de la lotería si tenía 45 martes que no salía en la loteca el 20 tres veces tres veces había salido en más de tres años un martes en la loteca y así mismo mi gente pueden ver y analizar los demás números que le dejamos a modo de información y de consulta ven aquí los que más han salido lo que nunca han salido un miércoles ven aquí los números las veces que han salido un miércoles en más en un año y ven aquí el tiempo en días que no sale en ninguna de las posiciones yo voy a bajar para que vean los demás vamos a bajar para que vean los demás y ustedes en sus hogares o donde se encuentren pueden pasar el vídeo cuando gusten bajamos ahí están están los los números que más han salido un miércoles y los que nunca han salido para concluir mi gente los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las las loterías pueden ver ahí cinco de ellos y el tiempo en días que no salen en ninguna de las posiciones vamos a bajar para que vean los demás miren ese 35 ojo y seguimiento a ese 35 53 ojo a esos numeritos 35 53 vamos a bajar para que vean los demás ahí está el resto mi gente de los números con más de 10 más de 20 y hasta más de 30 días miren ese 78 con 31 días ya hay que ya hay que dar el seguimiento ya a partir de ahora es el 78 también porque no es normal que duren que pasen ya cuando pasan de 30 días ya hay que comenzar a dar el seguimiento a estos números lo dejamos hasta ahí señores bendiciones gracias por el apoyo brindado por todos sus comentarios positivos de gente de gente positiva solamente gente positivas pueden hacer comentarios positivos y dios que todo lo ve eso también lo toma en cuenta bendiciones recuerden compartir el vídeo darle like si te gusta el canal las estadísticas entonces te granos un like y si no estás suscrito al único canal donde vas a ver esto entonces hazlo en este momento activando la campana de notificaciones bendiciones